A Dios que la tumba es muy lejos que vaya lloviendo dolor Para que la reina de mi alma despoca una estrella con más respaldo Si el hongo llega de estrellas, que nuestro cielo llega Por el momento de la que quiero, creando, formando mentiras Apalacando a mi las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tu cara está rindo, que está bastante rindo Cielo, tu cara está muy lejos que vaya lloviendo dolor Para que la reina de mi alma despoca una estrella con más respaldo Que da un suspiro A los exponentes del caripeo 100% profesional, los saludos amigo Juan Colorado con el gusto cariño de siempre de hoy Y bueno señoras y señores, es un verdadero placer estar con gente profesional Gente que le gusta lo bueno y de lo bueno muy pocas veces se ve Quiero saludar a la gente de filmaciones del anillo del mundo del caripeo La cámara oficial que acompaña a los toros indestructibles de H3H de la garita Amigos de la banda con un pedacito de eso Vamos a presentar a la palomilla que arriesga la vida La palomilla que le pone el techo a las balas Ellos son los felinos del gato de Ciudad Guzmán Con el aplauso del público Vénganse por favor Los felinos indomables del gato de Ciudad Guzmán Regálenme el aplauso señoras y señores Regálense lo fuerte que se oiga Aquí está todo el equipo de trabajo de los felinos indomables Los hombres que le van a poner el pecho a las balas Los hombres que el día de hoy nos acompañan para ponerle parte de la garita Con un pedacito de sol muchacho Para presentar a ese ganadero Los increíbles de H3H de la garita Rodálenme el aplauso a los toros indestructibles de H3H de la garita Señoras y señores Aquí están los casos más difíciles y desesperados Te suplico que si el día de hoy El perro me castiga y me encuentras perdido sin salida En ese momento señor Brídame tu mano Enséñame el camino que llevo hacia el reino de Dios Y a ti mi señor Dios Te suplico tu puerta, la dejas abierta Posiblemente te visito hoy Cuando esté aquí contigo rindiéndote cuentas De la mano de mis acudas Solo espero me digas Bienvenido hijo a la gran final Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Que venga el aplauso, que venga la diana En el nombre sea de Dios público Aquí comenzamos el caripeo muchachos Vamos a ver de manos Vamos a ver que suelte En el nombre sea de Dios Que caiga lo que caiga Vamos a ver muchachos ¡Tiene la puerta! ¡Aquí está muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! Ok muchachos Tenemos algo por ese lado ¡Arriba! ¡Ven que le liste! ¡Pajo! ¡Ven que vivas! ¡Ven que vivas! ya mamá la atención Es el Ferrari de los indestructibles El suelta en las cámaras, los celulares, vamos a la barra Un compromiso para todos ustedes, vamos a ir caballeros Vamos a ver el chico enamorado, le va a su plegania, Dios que lo poderoso Ahí está muchachito, aquí está Chico enamorado y el Ferrari Ayúdenle por la vida de Dios Ferrari de los indestructibles Este liberal es el poder Aquí está muchachito, aquí está Chico enamorado y el Ferrari Ayúdenle por la vida de Dios Ferrari de los indestructibles Chico enamorado y el Ferrari de los indestructibles Chico enamorado y el Ferrari de los indestructibles Si llama provoca, me da igual de cobre a mi agente santo ¡Ey! ¡Era van a la mitad de la condena! 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 ¡Ayúdenle! Para Nathalie, para Barbas Music, para el señor de la G, y el señor de los gallos y todos sus guerreros de parte de los tonos indestructibles de H3H de la Garita. Y bueno, vamos a ver este de nombre Pacto de Sangre, con prestado de gratis. Y toda su familia, con todo el cariño y respeto del mundo, se llama Pacto de Sangre Gordo de Jalisco. El hombre que enfrenta el peligro al día de hoy, amigo de la banda, el tlacolonero, al mero estilo de los parientes. ¡Pum! ¡Háselo por favor, muchachos! ¡Y ahí vamos al tema de sol! ¡Chacho! ¡Hola, listos, señoras y señores! ¡Aquí nos vamos! ¡Viene el jugador! ¡Fuerto, fuerte, fiesta! ¡La puerta matona, Gordo de Jalisco! ¡Aquí no lo! ¡Qué morazos replicos! ¡Es el canto de sangre! ¡Es el canto de sangre! Le regalamos la diana muchachos de la banda Si son tan amables ¡El aplauso que se oiga a público! Y este es un pequeño obsequio Del famosísimo Cerro Encantado del Petacal Para que se acuerde de esta bonita población Y siempre llevarla en su corazón Otra diana merecedora Para los toros indestructibles H3H de la Garita Público ¡El aplauso que se oiga! Bueno, usted y toda su familia recomienden Enciendan las cámaras, los celulares Porque vamos a ver El compromiso grande se llama Herradura de la suerte en los toros indestructibles H3H En la morrega de Jalisco El hombre que va a desafiar el peligro Y bueno, se los recomiendo a usted Que encienda los celulares ¿Por qué? Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Fuerrito Montecor! ¡Ahí está la redura de la suerte! ¡Ahí está la borrega de Jalisco! ¡Se va a desafiar! ¡Qué torazo pílico! ¡El baludo de la suerte! ¡Ahí está la borrega de Jalisco! ¡Ahí está la borrega de Jalisco! ¡Se va a desafiar! ¡Qué torazo pílico! ¡El baludo de la suerte! ¡Gracias! 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 El brazo que viene a continuación se llama Señor de los Gallos. El señor de los Gallos y de los Superstufiles. Son en la playa. Vamos a ver. ¡Corre, muchachos! Aquí está Dinastía de los Gallos y de los Gallos. Pelea a la puerta de su puerta. ¡La puerta de la zona de público! ¡Vaya, Dinastía de los Gallos! ¡Logachiche ha sentado pelea a su puerta! ¡Vaya, señoras y señores! ¡La dicha de Calixto, Dinastía de los Gallos! ¡Se hacen corazos en el juego! ¡Vaya, vaya, muchachos! ¡Autorizar a los cabezales! ¡Para que la bachicha le pueda hacer la bajada, muchachos! ¡Ahí está! ¡Se hacen corazos en los brazos! ¡La bachicha le va a bajar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aploca la soga, mi hermano! ¡Vamos a ver, bachicha! ¡Quítese la soga! ¡Cuidado, güey! ¡Es cago de Nastiá de los Gallos! ¡Es cago de Nastiá de los Gallos! ¡Es claro que no dejen de recorrar! ¡Cuidado no, regárenme en el aplauso bíblico! ¡Inastiá de los Gallos! que soñar en mi cama estar entre mis dos y su casa aunque me sienta bueno yo me pido en mi casa aquí está el brindes de un ganadero para todos ustedes compromiso para todos el calor de ustedes se llama Meteorito el fantasma de Jalisco con esta al poche les dice gracias con esta los indestructibles se despiden el día de mañana los indestructibles se presentan allá en Coctitlán de García Barragán lo tiene el fantasma y el meteorito ahí está el meteorito y el fantasma le metió la vuelta lo metió Jalisco el meteorito la apuró el meteorito la vuelta se está vaciando el fantasma vaya señoras y señores el poder es donde la fuerza de la boca se bajó se bajó con el aplauso del público no es así pero que no no es así no es así no es así sí la banda Gracias por ver el video.